Con devoción y amor Por cumplirle a tu raza Morenita divina, virgen guadalupana Tú nunca nos defraudas, tú nunca das la espalda Morenita divina, virgencita de mi alma Hoy mi pueblo te aclama, te venera y te canta Con nobleza infinita, con verdad y bondad Me enseñaste que amar, esta tierra es amar Me dejaste sentir tu luz aquí en mi ser Y hoy la traigo en mis manos Y como ofrenda a tus pies Morenita divina, virgen guadalupana Tú nunca nos defraudas, tú nunca das la espalda Morenita divina, virgencita de mi alma Hoy mi pueblo te aclama, te venera y te canta Cuando llegué a esta tierra, quise volver atrás Me salvaron tus manos y me hicieron andar Me enseñaste la fe, me hiciste aprender Que el camino aunque es duro, sí se puede vencer Morenita divina, virgen guadalupana Tú nunca nos defraudas, tú nunca das la espalda Morenita divina, virgencita de mi alma Hoy mi pueblo te aclama, hoy mi pueblo te aclama Hoy mi pueblo te aclama, te venera y te canta ¡Venera y te anuncia! ¡Venera y te anuncia! ¡Venera tan querida! ¡Gracias!